Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas a ellos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa, estás aquí grabando perfecto, vámonos. Y vamos a darle caña hoy a la grieta salvaje a todo gas. Y es que tenemos, pues en el caso de hoy, un gameplay con Camille, que es una campeona bastante, bastante interesante. Fijaos aquí las habilidades que tiene, con esta habilidad pega un ataque básico potenciado, y después al cabo de un segundo y medio la puedes reactivar para pegar otro básico todavía más fuerte. Si lo pega antes, en el siguiente básico, pues también estará potenciado, pero no tanto como si se espera. Después con esto pega así en un arco, y si pega en la parte exterior del arco, ahora lo veréis, se cura un poquito. Con esto, pues se puede tirar a por una pared y después lanzarse hacia un objetivo enemigo. Y la pasiva, como estáis viendo, ese escudito que le ha salido, es que se pone un escudo cada X segundos con el enemigo que le pegue, cada unos 10 segundos aproximadamente, y el escudo, pues depende de si el enemigo tiene más daño físico o mágico. En este caso, habéis visto como Yasuo tiene daño físico. Bueno, aquí se va a tirar, le va a pegar el primer golpe, y Yasuo podría tirar una Q y aprovechar muy bien el Conqueror. Y ojito de Camille, va. Bueno, 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 bueno. Se lo ha reventado en absolutamente nada, o sea, sin tener la E. Porque con esta habilidad, con este saltito, si se tira encima de un enemigo, lo lanza por los A y de brevemente, y eso le sirve, ahí aquí se está pegando, y puede saltar al vacío, pero si salta por un enemigo tiene más rango. Y con la ultimate, pues encierra a un enemigo en una zona, le mete daño extra, el enemigo no puede salir durante unos segundos, y además echa a todos los enemigos de la zona durante, bueno, cuando la lanza, ¿vale? Así como sacándolos para afuera. Está muy bien para aislar a un rival en mitad de una teamfight, y también para el split-pull está bastante bien. Lo malo de Camille es que late, late, late no es tan fuerte como otros campeones luchadores, pero igualmente abre bastantes posibilidades, sobre todo esto de con la E poder saltar a los enemigos ahí, eso es la verdadera maestría con Camille. También una cosa muy guay es que se puede jugar jungla, ¿eh? Aquí Yasuo está un poquito cobarde, la verdad que Yasuo, aquí se va a tirar con la E, va a tirársela ahí ese pequeño noca que le mete, el escudo de Yasuo se lo pasa por encima, la W aquí que le permite curarse, y el segundo golpe de esta Q de estabilidad que... ¡Uy! Se ha liado, se ha liado con la E brutalísimo. Esto le pasa muchas veces a la gente, que le tira aquí el gancho al enemigo, creyendo que le va a tirar, que le va a hacer gancho. Todo el mundo que ha jugado Camille por primera vez le ha pasado eso. Incluso alguna gente que la ha jugado más también, ¿vale? Aquí está testeando el alcance de la definitiva, se va a lanzar con la E, falla, pero la definitiva la mete perfectamente, va a tirar aquí la W, y bueno, con el prender, igualmente ya se lo finiquitaba. Y otra segunda kill que se pilla. Lo que tiene muy bueno Camille es que te permite hacer el snowball, y como os digo, se puede jugar tanto en top como en jungla. Sí que no escala tan bien como otros personajes, pero es que el snowball que puede hacer, o sea, el convertir una pequeña ventaja temprana en después reventar la partida, pues es muy, muy, muy bueno. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí? Aquí lo que tendría que buscar este hombre es sacar un par de killmars sobre el Yasuo y tirar la torre. Tiene disponible para comprarse el brillo, ¿vale? Como estáis pudiendo ver aquí. Y este objeto lo que hace es que después de pegar un ataque o una habilidad, tu siguiente ataque básico está potenciado. El tema de que esté potenciado el siguiente ataque básico, lo que hace es que, pues básicamente, con esto y esto, que va a estar encadenando habilidades con ataques básicos, mete un montón. De hecho, hace que esta habilidad, lo que sería la Q en el League of Legends de PC, echa una auténtica brutalidad. Mete una auténtica brutalidad. Bueno, aquí pega otra vez por el Yasuo, en cuanto vuelva a tener la E está muerto, ¿vale? Yasuo, aquí tiene un teammate, ¿eh? Ha fallado el tornadito, Yasuo está afuera. Ni le hace falta el gancho. Ni le hace falta el gancho. ¿Qué tendríais que hacer ustedes si fueseis el Yasuo del equipo enemigo? ¿Y qué tendría que hacer Camil ahora, vale? Camil, el objeto que se tiene que hacer es este Triforce, que hace muy bien baqueando, porque con ese objeto ya tiene todo lo que necesita. O sea, tiene velocidad de ataque, tiene un poquito de daño, tiene un poquito de vida, tiene el efecto del brillo para potenciar los ataques básicos, tiene de todo. Aquí no sé si debería tocar a la torre, o directo que estéis por Triforce, está apostando por el Triforce. Y el Yasuo lo que tiene que hacer, ¿vale? En lugar de hacer push, tiene que mantenerse pegadito a la torreta, ¿vale? Se tiene que mantener muy pegadito a la torreta. Aquí debería haber... Debería comprar botas, que no las tiene todavía. Pero bueno, la verdad que yo creo que debería, quizás, esperar un poquito a mi mamá para llegar a pillar las botas, que si no me falla la memoria, valen 500 en el Wild Rift. En el LOL de PC, valen 300. Dicho esto, ¿qué cositas tiene que hacer el Yasuo? Pues el Yasuo, cada vez que se pone a pushear, mal. O sea, el Yasuo tiene que mantener los minions muy cerca de su torre, para que si Camille intenta ir a por él, tenga la ventaja de poder guardarse debajo de la torre, y con eso ganar un poquito de asistencia a la torre. Vale, aquí se va a lanzar encima de él, la fastidia aquí, le pega el siguiente golpe, va a tirar la definitiva, le tira el prender, es que no tiene ya ni nada, o sea, lo destroza como quiere. Ahora sí que sí, tiene que buscar el transferir su ventaja a otras líneas, es decir, buscar un gankeo a medio, o por el lado contrario, pues también tiene que buscar el tirar la torre de bot, para poder moverse por el mapa. Si tiene la torre, ya sabía el concepto de ampliar el mapa, hay más lugares por los que su equipo se puede mover, todo este área, ¿vale? Todo este área se abre, y para su Master Yi sería más fácil llegar a robar el bufo azul. Va a optar por buscar, darle otra vez al Yasuo, me parece bien. Y aquí lo que tiene que hacer es, si Yasuo va a defender la torre, irse. O sea, tal cual, irse y gankear medio. Ir a buscar acción en la línea central, ir a asistir al Master Yi, buscar, transferir la ventaja a otro lado. Aquí, no robes el cangrejo, bien. Vale, en Zed vemos que está yendo hacia la zona del dragón, está yendo hacia arriba. Medio es la torre que es más importante tirar, y que más define el mapa, porque esto te abre un ladito, esto te abre otro ladito, ¿vale? Pero medio hace que por esta zona, por estos pasillos de la jungla, te sea muy seguro meterte. Vemos que la Jhin se ha ido abajo, ha intentado intercambiar la línea. No está mal, y si consigue ahora Camille matar, o bien al Zed, o bien a la gente que está allí en la top lane, muy buena. Vale, aquí con el salto va a intentar ir por él, no consigue meterle, debería tirar la ultimedia al instante, le pega con la primera vez, fijaos la brutalidad que hace Camille con este ataque potenciado, o sea, desmonta a la gente, o sea, lo desmonta a todos. Como decía, es una campeona que tiene muy buen snowball, tiene casi 3.000 de oro, ahora más que petar la piña esa, debería haber baqueado, y dejar la piña para que si le hace falta a su equipo después, se pueda llegar a él. Pero bueno, aquí vemos que la Lux seguramente muera. Creo que ha pillado el espadón, para buscar muchísimo daño. Creo que una estera que le hubiese sido un poquito más útil, pero quizás está buscando, pues bueno, ir full snowball agresivo, todo el daño que pueda, y ya está. Yo de todas formas, creo que una estera le hubiese ido mucho, mucho, mucho mejor. Aquí cuidado que el Blitzkran enemigo está imparable, que vemos que de las 9 kills del equipo azul, bueno, del equipo, en este caso sería el equipo del lado rojo, porque lo que es el varón y el heraldo también, que están abajo. aquí mata al Zed, no consigue pegarle, no consigue pegarle, definitiva, no va a llegar, no va a llegar, que se retire lo mejor que pueda hacer. Nada, definitiva, el Zed le ha liado, ¡ay! Lo que ha liado con el salto, ¡ay! Lo que ha liado con el salto. Como veis, la campeona te pide un poquito de skill mecánica. Bueno, aquí lo va a tener otra vez en 2 segundos. ¡Uy! Cuidado con el Blitzkran, Cuidado con el Blitzkran, que además puede aportar muchísimo CC. Están aquí hablando, en un idioma extraño. No sabemos si era indonesio, o qué. Pero para nosotros un idioma raro. Aquí otra vez que falla con la E. Muy importante no fallar la E, muy importante. También veis que ese W ralentiza, y aquí eso le ha permitido, que llegue la Annie, le meta daño extra, y shutdown. Tiene 1.800 de oro, o sea, se puede comprar el Esteras directamente. Pudiéndose comprar Esteras, lo que va a conseguir aquí Camille, es tener un escudo extra, que cuando se meta, pegarle a quien sea, pues eso le va a dar mucha, mucha, mucha supervivencia. Aquí tienes 2 opciones, o buscar meterse a Teamfight, para tratar de romper las Teamfight, o idealmente, buscar split pool, buscar guardear, poner guard, por esta zona, y tirar la torreta de bot, ¿vale? Una vez tiré la torreta de medio, que es más importante. Tienes la torreta de medio tirada, puedes tirar la de bot, y puedes moverte por todo el mapa. Espero que haya pillado cetro vampírico, porque con el robo de vida, ya no va a tener que vaquear tanto, y va a poder ser un auténtico peñazo, en una línea lateral. O sea, si tienes robo de vida, lo que le va a permitir esto a Camille, es que en la línea de dragón, o en la línea de varón, en la que elija, va a poder estar, súper, súper, pesada, molestando. Muy pesada, molestando. ¿Qué tiene que hacer, eso sí, ahora su equipo? Pues su equipo lo que debería hacer, es buscar, defender las líneas, en las que no esté Camille, y buscar, el 4 contra 5, aguantarlo. Camille ahora, si se pega en uno contra uno, contra quien sea, lo revienta, lo revienta. O sea, se lo lleva por delante solo. Aquí ya eso está haciéndolo un poquito mejor, ¿veis? Lo que decía, que se tiene que mantener atrás, y confiar en la torre. Llega Blitzcrank, pues aquí ha conseguido una pequeña victoria Camille. ¿Por qué? Porque consigue que dos enemigos vayan a por ella, y además, gracias a esa definitiva que tiene, como podéis ver, se puede más o menos enfrentar a ello. Aquí Blitzcrank muy sabio, utilizando ese Solari, y Camille que se ha salvado literalmente, porque tenía el estera, o sea, el estera es lo que le ha dado la salvada completa. Le falta una frutita por comerse, no se ha percatado ahí, viendo el todo, bueno. Igualmente aquí puede tirar la torre de mid, ¿vale? Si tira la torre de mid, después puede bajar y pegarle al Yasuo, aunque tenemos que ver la build que tiene el Yasuo. Si el Yasuo ya tiene el 100% de crítico, que no creo, porque no va demasiado bien, el Yasuo podría llegar a ser muy molesto, ¿vale? Extremadamente molesto, si tiene el 100% de crítico. Y una cosa que no hace bien este jugador es no darle, vamos a llamarlo el tabulador, ¿vale? Pero no mirar las build de la gente. Tienes que estar todo el rato clicando las build, clicando para ver las build que está haciéndose la gente, porque el tener las build te da muchísima información y la información es poder. Vale, aquí se tira a por este y bueno, el Yasuo está reventadísimo. Si la Camille tiene ultimate, veis que el Yasuo es que no puede hacer nada. La B se muere, mal salto en mi opinión, no ha llegado a aprovecharlo bien. Fijaos que además ha utilizado la W en lugar de utilizar el salto para volver a saltar sobre un objetivo y meterle CC, pero bueno, aquí hay otro mal uso de la E, otro mal uso del salto, otro mal uso aquí del gancho. Se raya, o sea, tiene que ser de las primeras veces que está jugando Camille, aunque no lo está haciendo mal porque no está muy acostumbrado del todo a la mecánica del salto. Igualmente, wipe, o sea, se han llevado el equipo enemigo por delante y a una de las dos opciones que os decía, fijaos, como ha ido primero el Yasuo, que ha muerto, o sea, ha sido completamente más río, el equipo estaba más o menos manejándose contra el equipo enemigo y en cuanto ha llegado Camille ha sido empezar a meter daño, 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 daño y ya estamos en late game, es decir, Master G y Jinx meten muchísimo daño, muchísimo. No hay que descuidarse porque si en la real se ha buildeado adecuadamente y también lo ha hecho el Yasuo, van a poder meter muchísimo. Bueno, ya su pobre tico está super done, o sea, va 9-0, ¿vale? La Camille está paseándose por la grieta. Ahora sí que sí tiene que ir split pool, literal, hace falta el baile de la muerte, le va a venir, espectacular, para quitarse daño de en medio y recuperar vida, o sea, espectacular. Literal, lo que le hace falta ahora a Camille es ponerse a hacer split pool. Si van dos del equipo enemigo a por ella, los mata a los dos. Tiene baile de la muerte, se los lleva a los dos por delante, sin ningún tipo de problema. Vayan los que vayan. Vayan los que vayan, se los va a reventar. ¿Puede darle un poquito más de problema si es blickra la garra debajo de torre y tal? Sí. Pero es que tienen que ir dos y pierden. Y si van tres, fijaos que el equipo se va a poner en un 4 contra 2. Y 4 contra 2, además, teniendo en cuenta que ya está varón, minuto 12, significa que muy mal lo tienen que hacer para perder la teamfight. ¿Vale? Ahora Camille aquí vuelve a abusar del Yasuo, le salta. Ultimate, que no creo que debería haber utilizado. Bueno, aquí Lux tirando la última, a ver si pescaba algo. Y sí, ha pillado una asistencia, así que súper bien para ella. Y ya de verdad, tiene que ni bichos de la jungla ni nada, ¿vale? Lo que tiene que buscar es esta oleada que está llegando, salte de ahí y directamente ve a la torre. Tiene triforce, tiene muchísimo daño. ¡Ve a la torre, Camille! ¡Ve a la torre! Tiene que ir a la torre, tiene que dejarse de cazada ya. O sea, porque si la partida avanza mucho más, ¿vale? Si, a ver, en teoría la partida llegase al minuto 20, este equipo enemigo. Vale, aquí el salto que tendría que haberle dado un salto interior, ¿eh? Tendría que haber reído directamente por la Vi. Es que se la hacía. O sea, es que creo que este jugador está subestimando el daño que tiene. Porque tiene muchísimo daño y con el baile de la muerte puede tener aún más. O sea, si le salta a Camille la Vi, Vi está muerta. Aquí le va a saltar, va a tirar ultimate. Bueno, ha sido un poquito más conservador. Y de aquí W, es que mete muchísimo. Es que mete muchísimo. Da igual, se va a hacer también al Yasuo. Si espera que el Yasuo tire la Q aquí, ¿vale? Tira perfectamente aquí su W. Sáltale al muro para estar más segura. Ni le hace falta, ¿vale? Yo lo que habría hecho aquí sería saltarle al muro que está justo fuera del alcance de la Torre y después meterme dentro para tener un poquito de FC extra y habría salido con un pelín más de vida. Pero bueno, es que tiene tanto daño que no tiene ni que hacerlo perfecto. O sea, le sale todo muy bien. Ahora tiene aquí dos objetos. Con esto reduce el daño mágico que le hacen y con esto reduce el daño físico. Además, con este se curará más. ¿Cuál se tiene que hacer? Pregunta para ustedes. Para los que seáis veteranos del LoL, que supongo que seréis la mayoría de los que estáis viendo este vídeo proveniente del canal, pues al final sabéis que la opción aquí adecuada es el randwing. ¿Por qué? Porque el equipo enemigo, los campeones que tienen, hacen todo daño físico. Además, el randwing reduce el daño de los críticos al menos como está ahora hecho. Puede que en el futuro sí que se adapte los ítems de Wild Rift a lo que vienen haciendo los ítems de League of Legends para PC y que consigue con este randwing pues lo que consigue es que se quita todo el daño del equipo enemigo. Lo único que tienen de daño mágico es algo Blitzcrank y Blitzcrank como es el support no va a meter una gran cantidad de daño y además es real que bueno, con su ultimate, con su habilidad de daño potenciado que sería la W en el LoL de PC, sí que puede hacer algo de daño mágico pero es muy minúsculo y la mayoría del daño que mete el equipo enemigo es daño físico y además el quitarle crítico a Yasuo también muy, 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 muy clave. Me sale esto a Lux que a ti no te hacía falta. Aquí sí que es verdad que Lux le hubiese tenido un poquito mejor. ¿Qué tiene que hacer Camille? El dragón pasa y simplemente caza. Ahí tiene un Blitzcrank para cazar. Ah, y poco falta de reacción. Ahí tírate, tírate por el real. Tírate por el real. Puedes con él perfectamente. Bueno, Blitzcrank, premio de consolación. Mal uso de la ultimate en mi opinión. No creo que tuviese que tirarle la ultimate y fijaos cómo si le echa un par se lo hace a todos. Prender aquí al C es lo que tenía que haber hecho y tirar el gancho contra la pared. Como digo, si llega a conservar la ultimate y a tirarle el prender al C se lo hace a los tres. Facilísimo. ¿Cuál era la play aquí? La play aquí era te tiras por el Blitzcrank en caso de que no se hubiese tirado por el real que es lo que debería haber hecho, ¿no? Saltar, ir por el real y tirarle la ultimate al real. Te tiras por el Blitzcrank en primer lugar después de tirarte por el Blitzcrank vas a pegarle al C que es una amenaza que tiene inmediata le tiras prender y lo deleteas y te tiras directamente después a por el real. ¿Por qué no vas directamente a por el real? Que también puede ir, ¿vale? Que sería la play adecuada habéis ido directamente por el real. Porque el C en un tiempo corto te puede meter muchísimo, muchísimo daño y además el real suponiendo que lo haga bien y no pueda llegar a pillarlo va a estar fuera de tu alcance. Pero había ahí una ventana de oportunidad que gracias al salto más ultimate podría haber llegado. Igualmente, como estáis viendo se ha hecho un destrozo y el Yasuo enemigo no está haciendo absolutamente nada. O sea, está haciendo el Yasuo de mi rank. Está siendo una auténtica porquería. Muchos preguntáis también pues esto ya supongo que cada vez la duda estará menos. ¿Por qué está el mapa invertido? Porque está jugando desde lo que sería el lado rojo en el League of Legends de PC. ¿Y por qué lo ponen así? Para que si juegas desde este lado desde lo que sería el lado rojo en el League of Legends de PC tu enemigo no lo tenga en la zona en la que está puesta mi cámara. Imaginaos si el enemigo está ahí. O sea, tienes que estar moviendo el joystick y ahí siempre va a tener el dedo. Estaría ocultándote la vista del enemigo. Bueno, ping pong. Bueno, uno para afuera. Salta a través del muro para ir por el real. Es lo mejor que puede hacer. Salta a través del muro. Un poquito más de velocidad ahí. Y cuidado que tenemos un Blitzcrank en el culo. Vale, Blitzcrank que se muere. Salvando aquí al equipo. Uh, cuidado. Vale, Ultimate a la real. Muy bien tirada. Veis ahí como decía que la Ultimate lanza a la B fuera de la R. La B está boned. La B sí que está metiendo daño. O sea, la B va también infladita. Pero Camille actualmente es que va prácticamente full build. O sea, es un auténtico horror. Ve a matar al Yasuo e inmediatamente tira el inimidor de top. Inmediatamente. Ahí salta. Perfecto. Ralentiza. Pega primer básico. Siguiente Q. Reactivación secundaria. Nada. Con el mismo buffo rojo se lo ha llevado por delante. Aquí no tienes que ir a matar a los minions de ahí. Esos minions están prácticamente muertos. Los otros minions te hubiesen rentado más. Pero bueno, como vean. No va a caer, no va a caer. O sea, el tema de que tenga el objeto ya completado da igual. Lo que tiene que buscar ahora es bueno, tirar aquí y seguir para medio. Pero como veis se lo ha reventado todo en un instante. Vamos a ver si nos pone las build que tenían al final para que veamos todas las... Vamos, los destrozos que hay aquí hechos por medio. Bueno, no nos ha puesto las build, por desgracia. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Aquí podéis ver pues muchos fallitos que ha cometido jugando Camil. Muchas cositas de no aprovechar la ventaja que en este caso no le han penalizado. Pero sí que es cierto que en el caso de tener unas partidas contra jugadores algo mejores pues sí que hubiesen sido más perjudiciales. Hubiese sido una... una cosa que el equipo enemigo podría haber aprovechado. También se ha aprovechado de que el Yasuo pues se nota que no estaba... no estaba teniendo su mejor día. Por mi parte poco más que añadir. Espero que el vídeo haya gustado y como digo feedback acerca de si os gustan este tipo de vídeos o no y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!